¡Perdoname! ¡No! ¡Suspame! ¡Es un falso! ¡Ya no lo vuelvo a hacer! ¡Vete! Hoy te digo ¡Márchate! ¡Falso amor! ¡Sale! ¡Fuerza Cholita! ¡Gosalay! ¡Bolivia! ¡Santa Cruz! ¡Rompiendo taquitos! ¡Gosancha Bolivia! Tantas caricias fingidas amor Le has dado a mi tonto corazón Por mantenerme a tu lado caray Has hecho lo que has querido vida Tantas caricias fingidas amor Le has dado a mi tonto corazón Por mantenerme a tu lado caray Has hecho lo que has querido vida En mano me ves sufrir Salay En mano me ves llorar Salay En mano me ves sufrir Salay Con tu boquita mentirosita Eso ya no quiero En mano me ves sufrir Salay En mano me ves llorar Salay En mano me ves sufrir Salay Con tu boquita mentirosita Con tu boquita mentirosita Eso ya no quiero Y ojalá Te vayas muy lejos Lejos de este amor Que nunca te volveré a dar Y ahora voy Y ahora voy Bailando Salay En mi tienda de Santa Cruz Con Salay Boliviar Zapatito, zapateadito 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 no quiero, en vano me ves sufrir Salay, en vano me ves llorar Salay, en vano me ves sufrir Salay, con tu boquita mentirosita eso ya no quiero, ojalá te vayas muy lejos, lejos de este amor que nunca te volveré a dar, y ahora voy bailando Salay, en mi tienda de Santa Cruz, con Salay Bolivar ¡Vamos chicas, nuevas, brazo! ¡Así mi amor! ¡Lecostadito! ¡Lecostadito! ¡Con mi chorita! ¡La cruzanita! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Así! ¡Así! ¡Así no más! ¡Ya nos vemos! Ojalá, te vayas muy lejos, lejos de este amor que nunca te volveré a dar, y ahora voy bailando Salay, en mi tienda de Santa Cruz, con Salay Bolivar ¡Salay! ¡Salta! ¡Salay Bolivar! ¡Ay qué bonito de aquí! ¡Vaya! ¡Vaya mi alma! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Así! ¡Así! ¡Así mi amor! ¡Vaya! ¡Así!